MÚSICA MÚSICA Aquí nos damos bien detalles de dinero, aquí nos damos bien detalles de la escuela que hay, que hay miles de niños y un hogar gocen que tenemos aquí. El que ande atrás de dinero se jodió en este barrio, porque aquí nosotros, nosotros aquí nacimos en este barrio y somos de este barrio y no nos vamos. Yo no estoy de acuerdo que esta planta en este momento se dé por estos lugares. Yo tengo una hija que sufrió de una crisis de nervios, todavía tiene problemas. Esa niña de que oye que tiran par de tiros, inmediatamente se pone nerviosa. Todo el tiempo lo mismo, no queremos la planta de aquí. Estamos renuentes de que esa planta de gas no abra, porque todas las familias de nosotros viven en este entorno. La planta va. Fui bien que es que, yo no fui bien parte, en parte fui bien yo. La planta va, la planta va. Los vecinos están de acuerdo con que esa planta vaya, porque al bloque se le donó una guagua de un millón ochocientos mil pesos, entonces se va a pedir, y esta planta está primero de todos estos barrios, está aquí, esta planta tiene casi 30 años. ¡Gracias!